Jefferson Sabarino y Joseph Martínez han vuelto, sí, asistencia y gol para cada uno. Y de esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10, mi nueva cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Sí, en esta edición, qué mejor manera de comenzar este lunes, esta semana, con un programa dedicándole al regreso de Jefferson Sabarino y Joseph Martínez, que tuvieron un gran fin de semana y que vamos a revisar en esta edición a nombre de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte, que te lleva a Qatar 2022 con JuegaEnLínea, utiliza el código naranjazos, regístrate con el código naranjazos, obtienes 10 dólares de freebet y además podrás optar para viajar al Mundial de Qatar 2022. Y aprovecha porque está en promoción, esta promoción está en promoción durante el mes de junio por el Día del Padre. JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Pasemos entonces, me aparto un poco de la pantalla, para que veamos primero y conversemos sobre Jefferson Sabarino. Jefferson Sabarino, recuerden que ha regresado a la MLS y no había sido titular por los momentos. Llamaba la atención algunos, que no había minutos, pero bueno, se estaba integrando el equipo, estaba tomando forma, llegó ya la temporada comenzada, qué sé yo, y ahí lo tiene. Ha jugado tres partidos y ahora por fin en este tercer partido ha sido titular. JuegaEnLínea.com, jugó 82 minutos y marcó esa asistencia que ustedes vieron previamente, esa asistencia cobrando un tiro de esquina y después este gol. Muy buen gol para mí, yo no sé qué piensas tú, lo podemos seguir conversando, pero yo te comento sobre este gol. Jefferson Sabarino, que algunos por ahí el fin de semana, no, pero bueno, eso lo hace en la MLS, otros bueno, no, vamos a demeritarlo, diciendo que la defensa estuvo muy mala. Bueno, sí, un error garrafal de la defensa, garrafal error de la defensa, pero lo importante de esto es que Jefferson Sabarino saca rédito de esto. Jefferson Sabarino con una reacción importante a tiempo, ataca la pelota, toma el espacio antes de tiempo, si el rival lo tocaba iba a ser penal y después define bien. Nada que hacer para el portero. Entonces, ¿es importante? Sí, porque yo creo que es importante destacar la reacción que está metido en el partido, que a pesar de que había hecho una asistencia, después luego mete el 2 a 0 para terminar de meter en el congelador el partido y cerrar el marcador 2 a 0 en un partido que jugaron contra el San José. 2 a 0 significó esta actuación de Jefferson Sabarino al final. Jefferson Sabarino, que entonces tiene tres partidos jugados, uno solo de titular, que fue este, creo que va a recibir más opciones como titular, reúne 44 minutos en promedio lo que ha jugado y además podemos decir que, bueno, entre los jugó 82 minutos en este partido y estuvo bastante activo Jefferson Sabarino y al final se volvió protagonista con su actuación, con la asistencia y el gol. Así que Jefferson Sabarino está de vuelta. Yo les invito a dejar atrás el tema de que, ah, pero bueno, es en la MLS o que no. Ya está, ya todos sabemos, ya lo debatimos, ya lo conversamos en redes, ya sabemos que no hubiéramos querido ese retorno de Brasil a la MLS, hubiéramos querido que era el brinco de Europa, hubiera permanecido en Brasil jugando Copa Libertadores, pero el asunto está que ya está en la MLS y ¿qué es lo que nos interesa en este momento? Bueno, que tenga minutos, que sea titular, que figure como este fin de semana y que siga avanzando, que destaque en la MLS nuevamente para que, o destaque simplemente ya y pueda tener, estar en forma para ser una opción más para la vino tinto y además para que también pueda ser visto como vitrina en otros sitios. Así que, ¿qué tenemos que esperar ahora? Ya pasó el cuento de que, ah, que brille, que brille Jefferson Zavarino y otra vez parece que está consiguiendo el camino. Así que, está de vuelta Jefferson Zavarino. Ahora vamos a pasarnos, por supuesto, a la actuación de Joseph Martínez. Joseph Martínez, yo creo que si tenemos que celebrar algo, es el regreso de Joseph Martínez y cómo la está llevando en esta temporada de la MLS, arrancando después de una operación, de una nueva operación de la rodilla para limpiar quizás lo que quedó de la operación anterior. Vamos a tener un programa, por cierto, especial sobre el tema en breve. Joseph Martínez, que lleva siete partidos jugados, seis de titular, volvió a jugar 90 minutos contra el Inter Miami. Sí, Joseph Martínez además se marcó un partidazo muy activo y vieron un taco de lujo que hizo que al final sirvió o produjo una segunda amonestación, una roja y hacer que el rival quedara con 10. Joseph Martínez, que está en la jugada, aquí van a ver, miren el taco de lujo que se lanza ahí, por favor. Entonces, Joseph Martínez no solo hace la asistencia, una asistencia que celebró muchísimo con sus compañeros, sino que después se pone en el lugar donde tienen que estar los 9, donde tienen que estar esos cazadores de área para invocarla de primera al primer toque y mandarla al fondo de la red. Joseph Martínez, buen partido, gran partido de eso, de Joseph Martínez, el mejor en la cancha muy posiblemente. Rehúre, como les decía, siete partidos jugados, seis titularidades, 77 minutos en promedio, tiene tres asistencias y ya tiene tres goles. Es decir, Joseph Martínez en siete partidos ha participado en seis goles del Atlanta United. ¿Malo? Para nada. ¿Tiempo para volver en la selección? Bueno, vamos a ver, recuerden que en septiembre se abre otra ventana FIFA, vamos a ver si hacen módulo de trabajo, se consiguen amistosos, ya los estaremos informando por acá. Lo importante es que Joseph Martínez empiece a reunir números para estar de vuelta. Salomón Rondón, Joseph Martínez, Alejandro Marqués, Torregrosa, Dani Pérez, Yeril de Santis. Vamos a ver qué elige el profesor José Pekerman de aquí a allá para probar en los próximos amistosos los módulos de trabajo que seguro habrán porque la eliminatoria está encima en marzo de 2023. Señores, ¿qué les parece la actuación de Jeffrey Sosabarino y Joseph Martínez este fin de semana? Lo podemos seguir conversando aquí en esta comunidad donde tú, tu voz y tú eres protagonista. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. La invitación también, por supuesto, a mis redes sociales, arrobanaranjazos10, mi nueva cuenta en Twitter, arrobanaranjazos en Instagram y por supuesto, agradecido, si ya te has suscrito, bueno, te doy la bienvenida, pero agradecido sobre todo a aquellos que comparten este contenido y le dan like porque ayudan que este contenido llegue más lejos. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea. Nos vemos.